¿Qué opinión le merece a usted? Los medios le pusieron su nombre, no sé por qué, ella siempre puede competir, es senadora. Oiga, pero también, bueno, tras esta propuesta que la tira la Suprema Corte, pues habla de un mal trabajo de los legisladores. No, pues es atribución de la Suprema Corte considerar y el Congreso, pues hizo su labor. ¿Pero el Congreso de la Corte? Bien, bastante bien, porque se hace su parte por las atribuciones que tiene. Y si alguien no tiene nada de malo, es atribución de la Suprema Corte y hacer leyes es atribución del Congreso.